Bueno, no me voy a extender mucho la presentación, simplemente todos sabemos más o menos a dónde estamos hoy, ¿no? Pero el motivo del taller que hacemos tanto hoy como mañana es continuar con esta línea de las lindes, de invitar a personas cuyo pensamiento nos interesa o cuya práctica también nos interesa para discutir con nosotros aspectos que son importantes o que nos parecen importantes en el trabajo educativo o en este trabajo que estamos haciendo, estamos intentando hacer de repensar la educación, ¿no? Y repensarla desde distintos lugares nos ayuda a confrontarnos y a encontrar otras posiciones, ¿no? El seminario, este taller o este antiseminario, como queremos llamarlo, ¿no? Que hemos puesto como título ¿Qué podemos? Acción y motivación en la educación? Pues va a durar hoy por la tarde y mañana por la mañana y tenemos como invitados para pensar con nosotros esta, o repensar la educación desde otros lugares, ¿no? Marina Garces, Santiago López Petit y el colectivo Situaciones, a quienes no voy a presentar, sino que les voy a dar la palabra ahora a ellos para que se presenten. Pero bueno, simplemente transmitirles que todas las lindes, todos estamos encantados de que estéis aquí y muy agradecidos, ¿no? Porque sí que habíamos leído vuestros textos desde hace tiempo y conocíamos nuestro trabajo y nos parece una gran oportunidad tener estos, compartir estos dos días con vosotros para poder debatir y pensar cosas que, bueno, que todos tenemos en mente, ¿no? Que están en el aire. También agradecer a Amador que nos, toda la colaboración o toda la ayuda que nos ha prestado para que este encuentro de hoy también se dijese posible. Y bueno, yo tampoco me voy a extender más, ¿no? Tenemos toda la tarde de hoy y toda la mañana de mañana para seguir hablando. Así que, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Yo solo quería añadir que, que lo estábamos hablando un poco antes, que entre la última vez siempre las lindes y ahora pues han pasado cosas que nos han también transformado, nos han hecho pensar nuevos problemas, nos han conmovido, nos han, ¿no? Entonces, también yo creo que su intervención ahora es pertinente porque algunas de las cosas que os habíamos planteado y que nos rondan la cabeza, ahora las vemos, habiendo atravesado esta experiencia que, que no sé cómo nos toca cada cual, pero que por lo menos alguna gente nos ha tocado como intensamente, ¿no? En estos días. Entonces, también yo creo que ahí va a surgir un poco todo esto, pensarlo, ¿no? Que tenemos una ocasión muy en vivo, como que estamos muy agitados, ¿no? Y también yo creo que pensar eso y abrir un espacio para pensar eso, yo creo que es bueno en estos momentos. Bueno, nada, agradecer un poco la invitación. Para nosotros es un espacio muy motivante este, es en motivación y acción, son las palabras que nos resuenan mucho, de estar acá pudiendo compartir un espacio así de taller. ¿Qué sé yo? Nosotros intentaremos aportar un poco un punto de vista del arrasamiento, que es donde hemos trabajado nosotros, sobre todo a partir del 2001, y a ver si en esta relación entre arrasamiento, comunidad, institución, podemos aportar algo a la conversación que ustedes vienen teniendo con algunas escenas de la práctica que se desarrolla allá, a ver si compartiendo eso podemos, no sé, tener un momento de aprendizaje juntos, ¿no? Creo que sería un poco eso, no sé, pero... Sí, leímos en Buenos Aires lo que habían mandado como invitación y ahora lo volvimos a leer ayer, y por supuesto que lo de Sol está ahí como repercutiendo y haciendo releer algunas de las preguntas, y como para nosotros es una referencia muy fuerte lo que fue la crisis en Argentina, y está ahí como premisa permanente, me parece que eso va a ser también interesante como para hacer un diálogo con lo que se ve acá hoy como crisis, ¿no?, de la última semana de manera más evidente, así que me parece que va a ser otro punto de interlocución o de diálogo, de comparación, incluso para pensar las diferencias, los desfasajes, ¿no? Creo que la propuesta para articular un poco los tiempos y estos dos momentos que tenemos entre hoy y mañana era empezar, como esta primera tarde, a Santi y yo, que soy Marina, lo que pasa que supongo que se irá imbricando la conversación ya desde un principio, y supongo que lo más natural y lo más deseable es que eso ocurra, aunque empecemos nosotros como proponiendo un poco desde dónde empezar. Tampoco empezamos desde nada, sino que hay un trabajo a partir de los textos que habéis compartido, de las preguntas que elaborasteis y que nos llegasteis, nos hicisteis llegar, nosotros las estuvimos leyendo y pensando y veíamos que más que tomarlas como un guión desde el cual elaborar la charla misma, tenía más sentido extraer de ellas como un poco, sobre todo de entrada, unos ejes, un poco los ejes de coordenadas que veíamos que las articulaban para dar ya también sentido, un horizonte común al taller mismo como tal, y a partir de ahí sí quizá entrar desde cada uno y desde cada experiencia a responder a algunas cuestiones concretas o a entrar en ellas de forma más específica, si os parece. Porque si no veíamos que se podía perder un poco también ese sentido común del encuentro, de decir, bueno, ¿por qué coincidimos aquí, Santi y yo, tanto como profesores, como por nuestra labor de experimentación en lo que llamamos el combate del pensamiento, que es España en Blanc, por qué nos coincidimos con ellos, por qué estamos con vosotros y qué preguntas nos atraviesan que realmente hacen que estemos aquí discutiendo juntos estos días y eso en el marco vivo que llevamos todos encima y del que, digamos, hemos salido unas horas para volver a entrar seguramente esta noche o mañana por la tarde, que es lo que está ocurriendo en la calle. Entonces, todo ello compone una situación común que esperamos que más allá de cuestiones concretas pues dibuje un poco un recorrido en la conversación de estos días. Entonces, quizá empiezo situando un poco lo que nos parece que son estos ejes comunes y a partir de ahí vamos empezando a hablar, ¿no? Por lo que sabíamos y por lo que hemos visto ahora también a través de los vídeos que son las lindes y por lo que hemos recibido a través de vuestras preguntas y por lo que nos conocemos colectivos de situaciones y España en Blanc, hay como cinco cuestiones, hemos así enumerado, que están ahí, que abren este campo de juego. Obviamente el pivote que es del que nace vuestra invitación es la interrogación acerca de la práctica educativa misma que seguramente como las lindes es lo que os reúne la práctica educativa no como disciplina, no como saber, no como terreno experto, por decirlo así, sino como compromiso, o sea, como práctica de compromiso vital, social, profesional y político. Yo creo que esa relación entre educación y compromiso, ya podremos compartir que en muchos sentidos distintos y quizá en sentidos históricamente diversos a lo que la propia tradición educativa nos ha transmitido, es un poco la razón de ser de que existáis y de que nos encontremos. Entonces, no sé, cuestiones como las que hay en vuestras preguntas acerca de la relación entre vocación, implicación, afectación, la relación entre la decisión personal de dedicarse de algún modo a la enseñanza, pero también la relación con una tradición histórica de lo que significa la educación misma a la vez como lugar de docilización de la sociedad, pero también como espacio de intervención, de resistencia y de transformación social, expectativas de ese compromiso, expectativas en lo personal, expectativas en lo colectivo, es decir, ahí hay toda una cuestión que yo creo que desde lo concreto de cada uno en lo que estamos haciendo en nuestros espacios de trabajo y también en nuestros espacios de experimentación, pues está como un poco en el centro de lo que nos reúne. Eso nos implica, en segundo lugar, que es otro de los hilos que atraviesan vuestras preguntas, interrogarnos acerca de qué hacemos y cómo nos situamos en las instituciones formales, convencionales, en las que desarrollamos parte importante de esa tarea educativa, es decir, allí donde trabajamos en el sentido más convencional de la palabra. En el caso de Santi y mío, por ejemplo, los dos somos profesores de filosofía en la universidad, Santi en la Universidad de Barcelona y en la Universidad de Zaragoza, con una relación funcionarial con la universidad, con una relación con lo público, etcétera, etcétera, que bueno, que no solo nos da de comer, sino que responde a algún tipo de decisión y más cuando además esa decisión pasa por la relación con un saber, con un conocimiento, en este caso con la filosofía, pues que digamos en la que va tu vida y pones tu vida en juego en ello, pero en un espacio de trabajo y de educación formal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? ¿Cómo nos relacionamos con eso? ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué pasa con la institución? Que no es lo mismo, seguramente son dos momentos separados que no siempre coinciden las maneras como nos relacionamos con ellas. ¿Hay un campo de batalla? ¿No hay un campo de batalla? ¿Hay un uso a veces oportunista, a veces arriesgado? Es decir, ¿cómo nos movemos en ese territorio desde la universidad en nuestro caso, pero también desde los centros de enseñanza, desde las escuelas, desde aquellos lugares en los que estemos? También con lo académico, ¿no? Por ejemplo, vosotros estáis acabando tesis, ¿no? Todos hacemos tesis, ¿por qué? ¿No? Hay toda una relación de la que no nos desprendemos con el mundo académico que muchas veces eso nos atrajo cuando nos invitasteis porque siempre que nos movemos en espacios tangenciales, marginales, periféricos, independientes, alternativos, dejamos de lado eso a lo que en realidad estamos dedicando tanto tiempo, tanta ilusión también, tanta dedicación, que es nuestra labor de profesores allí donde estamos trabajando. Y cuando nos escribisteis y nos dijisteis que en parte queríais hablar de eso, pensamos claro, ¿por qué no, no? Al final parece que es como tu pequeño secreto, es lo que haces. Pues también tiene una dimensión personal y política y colectiva que es importante compartir y que nos pareció muy interesante que hubierais tomado la decisión de hacer de ello un territorio común, ¿no? Y que después vimos por los vídeos que es difícil hacer de ello un territorio común y que quizá no siempre se consigue construir prácticas a partir de ese medio secuestro en el que está cada uno en su propia institución, ¿no? Pero que era un valor para nosotros importante poder abrir por lo menos la posibilidad de hablar de ello y de cómo nos relacionamos con ello. Pero todos además, y aquí estaría el tercer punto, todos además no nos conformamos con trabajar ahí dentro o muchos de nosotros, sino que estamos siempre ensayando con espacios, con relaciones, con colectivos, con prácticas que van más allá de la propia institución formal, de la universidad, de la escuela, de lo que sea. Es decir, nos ponemos en fuga, abrimos de alguna manera caminos de éxodo respecto a eso buscando algo otro. ¿Y qué es eso otro? ¿Pasa por crear otros espacios también educativos o no? Ya lo comentaremos, por ejemplo, respecto al caso de Spain en Blanc, nunca lo hemos concebido como un espacio educativo, sino como un combate del pensamiento, es decir, como una apuesta por experimentar sobre cómo crear contextos en los que poder pensar y hacer del pensamiento una herramienta de intervención, de desafío, de riesgo práctico y colectivo y que esté situado, que se imbrique realmente en aquello que nos pasa y que está pasando en nuestro contexto social y político. Entonces, ahí, por ejemplo, nuestra fuga respecto al mundo académico-universitario no es también educativo, sino que abre otro territorio para el pensamiento. Ya lo comentaremos, eso no significa que nos estemos siempre a punto de convertirlo también en algo de nuevo formativo-educativo y al final nunca lo hacemos. Estará bien poder reflexionar con vosotros el porqué. Siempre nos movemos en ese abismo de estar a punto de convertir Spain en Blanc en una nueva escuela, pero independiente, y acabar no haciéndolo. Entonces, no sé, ahí estamos un poco en ese hilo, caminando siempre. Y la búsqueda de esos espacios abre una cuarta cuestión, que también está en vuestras preguntas, que es qué ocurre ahí, es decir, cómo nos relacionamos en eso que abrimos más allá de las relaciones institucionales que nos vienen marcadas, buscamos a otros, por lo tanto, nos relacionamos con algo que es colectivo, con una dimensión colectiva de eso que ponemos en práctica. Pero eso colectivo pasa por construir o realmente articular colectivos, es decir, pasa por crear un grupo, cómo relacionamos lo colectivo con los colectivos, y qué pasa cuando nos ponemos a funcionar en colectivo. Ahí vimos en vuestro vídeo de autoanálisis, que hay toda una interrogación acerca de eso importante, que yo creo que en muchos puntos coincide en muchos aspectos con cosas que nos están pasando también en Spain en Blanc, y creo que en muchos ámbitos en los que lo que se pone en primer plano es la experiencia colectiva. La opción por dar vida a un grupo o no dar vida a un grupo, qué es un contexto colectivo que no necesariamente sea un grupo, cómo entonces se implica o se, digamos, sí, de alguna manera se implica a esos otros con los que se hacen las cosas, el problema del compromiso, de la fidelidad, de la permanencia, de los tiempos, de la duración, de esas realidades que se abren, cómo hacer que no sean un mero pasar, pero tampoco sean un enquiste, que al final de alguna manera cierra de nuevo los propios ámbitos de experimentación, pero también el problema de la articulación, de la organización, de los objetivos, de eso que se hace, que al final a veces se pierden por la propia apertura de los procesos. Bueno, ese es otro realmente magma de cuestiones que vimos que estaban como muy vivas en lo que estabais planteando. Y finalmente, como quinto punto, que es el que los enmarca todos al final, en qué contexto real, histórico, político, social, se dan todas estas cuestiones. En vuestras preguntas aparecían como dos palabras que señalaban el carácter de este contexto, están escritas antes del 15M, y hablabais de dispersión-depresión. Eran las dos que recogimos de las preguntas, de contexto de dispersión-depresión, cómo tal. Entonces, enlazaban muy directamente con una palabra que tanto Colectivo Situaciones como nosotros hemos utilizado en los títulos de publicaciones recientes, ellos con el libro de conversaciones en el impas, y nosotros con la próxima publicación de Spy en Blanc, que está ahora mismo en imprenta y que queríamos haber traído, pero sigue en imprenta y no ha llegado a tiempo, que es el impas de lo político, que va a ser el próximo número de lo que llamamos la revista de Spy en Blanc, pero que de revista tiene poco, es este tocho anual que cada vez se hace más gordo, y que esta vez lo va a ser aún más. Y ese impas es en el que estamos y que creemos que el 15M no viene a desmentir o a cerrar, sino que viene a ser la manera más explícita y quizá más no previsible, pero para nada contradictoria de empezar a atravesarlo. Ese impas, si es llamado impas, es porque no era una mera crisis, no era una mera desarticulación, no era una mera desagregación de algo que ya había, sino que era una puesta en movimiento muy bestia, pero a la vez con mucho caldo de cultivo de cosas que por algún lado u otro tenían que empezar a moverse y a articularse de alguna manera. Entonces, claro, volviendo a los cinco puntos mencionados, el compromiso a través de las prácticas educativas, la infiltración en los espacios de educación convencionales, el éxodo a través de otras prácticas experimentales y la búsqueda desde ahí de un desafío que se articule con lo social y que proponga una dimensión realmente de todas esas prácticas que vayan más allá de la satisfacción personal y del creerse lo que uno hace y del guetizarse en pequeños mundos que más o menos satisfagan nuestros deseos vitales, pues parece que está ahora mismo expuesto o estamos expuestos a tener que estar ahí y a tener que estar ahí con estos múltiples planos puestos a funcionar a la vez con todas las disonancias que producen y teniendo que unir lo más personal y lo más íntimo de cada uno con este contexto tan amplio y tan complejo que se ha abierto. Eso es el campo, creo, un poco de cuestiones que pueden dibujar más o menos la conversación de estos días y que de alguna manera sitúan lo que nos proponéis como espacio de encuentro. Ahora, a partir de aquí, podemos ir entrando... Sí, hay caras diferentes, pero básicamente creo que son nuestros puntos. Entonces, no sé qué se podría hacer, quizá entrar punto por punto. Yo había pensado una intervención como más global sobre el impasse, pero quizá dejado para posterior, no sé, como... Quizá entrar punto por punto, no sé lo que veáis. A mí me parece bien lo de igual empezar por cada eje, pero a lo mejor esto que tú comentas del impasse está relacionado con el último. Tal vez podríamos ir como de cinco hacia atrás, no sé. Ahora estamos tan, digamos, como sobredeterminados por todo lo que está pasando que hay un tipo de reflexión que de pronto no sabes cómo es lo que he comentado, pero lo de depresión, dispersión, nosotros en Barcelona estábamos como intentando pensar cómo hay un cambio de escenario. O sea, nosotros hemos perdido la calle, la esfera militante ha prácticamente desaparecido, o bueno, mucha gente se ha vuelto a su casa. Entonces, pues bueno, esto de depresión... Y bueno, entonces, y el número de la revista, pues incluso un título se nos hacía difícil porque queríamos expresar hay un cambio de escenario, ¿no? Entonces, unimos a una serie de personas que habían sido claves en muchas cosas en Barcelona y pues todo el mundo estaba de acuerdo, o sea, hay un cambio de escenario, en fin. Poco a poco ha habido como un desplazamiento hacia la cultura y las intervenciones políticas nuestras cada vez son más intervenciones culturales y no tenemos muchas ganas, ¿por qué no? Incluso como España, casi, no sé, gestores culturales, habría más posibilidades por aquí. Bueno, y entonces, por todo, dicen, hoy, ¿qué está pasando? Se han cambiado las cosas, ¿no? Y fue entonces cuando, escogiendo todas las expresiones, dijimos, el concepto de crisis para explicar esto no sirve, porque el mismo concepto de crisis está en crisis, ¿no? Crisis es transición hacia algo, es como... Entonces, la idea de impas se nos iba a ir poniendo, ¿no? Y el impas casi como una metáfora, es decir, pues, una metáfora de la noche. Pues, claro, yo en clase hablaba, todo el primer semestre fue la noche, ¿eh? Pero, ¿cómo diferente, no? Porque yo hace 20 años hablaba, y conecto ya cosas, ¿no? Que así que hablabas de donde la... Pues hablaba de frente a la postmodernidad, que era un discurso cada vez más... Bueno, pues, introducir la noche del estar perdidos, ¿no? Y entonces, pues, estar perdidos para mí tenía el doble sentido. Hemos perdido, cosa que nadie decía en aquel momento. Se disimulaba, ¿verdad? Pues, bueno, no hay movimiento obrero, pero hay feministas, o pues eso. Ah, es que se seguía igual. Hemos perdido, estamos... Y además estamos perdidos, porque, o sea... Entonces, esto era una noche. Y, bueno, yo giré con esta noche muchos años, que me servía para ir a... Y entonces era, en esta noche del estar perdidos, pues, ¿qué se ha hecho de la identidad-trabajo? ¿Qué se ha hecho de la idea de horizonte emancipatorio? Y, bueno, entonces... Y poco a poco me fui dando cuenta de que los apuntes de clase no me servían. Que esta noche del estar perdidos, esta noche postmoderna... Ya la habíamos dejado atrás. Y un poco que con todo esto, ¿no? Que con la época global, digamos, el discurso postmoderno queda subsumido, digamos. Es decir, el debate modernidad-postmodernidad queda desplazado por una centralidad de estados en la época global que empieza a partir de los césimos. Puede pasar todo en cualquier lugar. Y entonces, a mí, aproximadamente, se me fue imponiendo la necesidad de pensar una noche, pero diferente. Y la noche esta diferente era, por un lado, una noche de la despolitización. O sea, era claro, ¿no? La realidad en sí misma es una realidad despolitizadora, que va aumentando de dimensiones para absorber el conflicto. No sabes quién es el enemigo, ni cosas, ¿no? Es decir, una noche de la despolitización. Y, a la vez, la noche del malestar. A la vez, la noche del malestar. Es decir, estamos mal. Cada uno está mal. Hablas con cualquiera y todo el mundo está mal. Y, entonces, pues, digamos, la noche iba cambiando de sentido, ¿no? Iba cambiando. Y, digamos, el impasse de lo político, la metáfora sería entre la noche de la despolitización, la noche del malestar, que suele estar mal en este mundo. Es decir, no encajar. Y no saber cómo desplegar tu propio querer vivir. No se puede plasmar. Pues se te vuelve el contra. Es decir, en alemán, fuerza es kraft, kraft. Y el mismo origen es kraft, que es enfermedad. Es decir, una fuerza que no se plasma, se te vuelve el contra. Y, bueno, esto es la noche. Esto era la noche, digamos, ¿no? Y la estructura lógica del impasse, pues, bueno, por un lado era estar, vosotros hablabas de inquietud, estar continuamente como en este movimiento, o interés de dilema. Es decir, lo políticamente efectivo no se puede hacer y lo que se hace, lo que sería pensable, efectivo, políticamente es inviable. Es decir, una especie de dilema donde está escogido. Y al final yo hablaba de cuestión de escala, el dilema, el impasse como un problema de escala. Es decir, esto lo veía muy claro, ¿no? Es decir, una política de transformación social, si la concretas mucho, se hace arbitraria. Pues, ¿por qué defender los tomantes o los inmigrantes? Se hace arbitraria. Y si no la concretas, se hace tan abstracta que no muerde la realidad. Y esto era el impasse. Esta sensación de que hay una impotencia generalizada, un estar mal con uno mismo. Y, pues, nos podríamos extender, pero junto con lo que con Amador, que me trabajaba, una crisis de palabras. Ni poder decir esto. Ni tener palabras para poder decir esta noche. Y, bueno, entonces, en este escenario que íbamos dibujando, digamos, había como sobredeterminante la frase, para mí, que es la consigna capitalista por excelencia, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Era la respuesta generalizada a todo, la diversidad, o si querés, la sacrosanta economía, como también le llamábamos, esto es lo que hay. Y tú, pues, bueno, tú, esto es lo que hay. Y entonces, a la vez, que había esta especie de, esto es lo que hay, o la realidad es la realidad, a la vez había una imprevisibilidad total. Esto es lo que constatábamos en el prólogo, una imprevisibilidad total. Es decir, las dos caras. Y entonces, pues, digamos, el impasto político, digamos, se nos fue presentando, podemos decir, más allá de la metáfora y de esta estructura lógica, como lo que sería la hora de la verdad. Como la hora de la verdad. Es como, quizá, en esto con Marina discutíamos, quizá si la imagen era como que con la época global había como un antes y después, pero que se podía situar históricamente. Cuando la globalización y el movimiento acto de globalización era tan luminoso, con tantos colores, era como que era posible en otro mundo, etcétera, etcétera. Y entonces, en Génova matan y las cumbres dejan de funcionar como una palanca de actos y con efectos políticos. Y entonces, pues, bueno, el impasto de los políticos también era la hora de la verdad. Es decir, no sería esto, pero como que hasta ahora la política pudo ser como lúdica un cierto juego, este juego se ha terminado. La realidad cae contra el peso. Esto es lo que hay. Y esto también era la otra cara del impasto. Es decir, Marita decía, pero no es exactamente lo que... Pero como la hora del decreo ha pasado. Es decir, colectivos, nosotros mismos, yo que habíamos escrito, no podremos cambiar el mundo, pero por lo menos cambiaremos nuestras vidas. Pues, por ejemplo, yo lo había escrito y defendido. Llega un punto que esto ya no me atrego a decirlo. Dice, no, no. Dice, no, porque ni cambio en vida ni cambio en luz. Llega un punto que este momento... Que, bueno, que la realidad como crisis, como ataque realmente hacía que estos momentos más o menos lúdicos, en el sentido bueno, más creativos, más creativos, ¿sabes? Y si queréis, ahora, esta ecuación, ¿no? Resistir igual a crear igual a pensar, ¿no? Vale, de acuerdo. Pero llega un punto que toda la vida diciendo, resistir igual a crear y pensar, pues, decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y sobre todo en este momento de ataque realmente tan fuerte, no sirve esto. Y, bueno, por eso hablábamos de la hora de la verdad y que la hora de la verdad, que era una llamada a la orden, es decir, en el fondo lo que está detrás es la crisis como una operación política que es una llamada a la orden, cada uno en su lugar, en su lugar, es decir, en la movilización, cada uno en su lugar, gestionando su propia vida y si no te caes fuera. Entonces, en este punto en el que, digamos, el impasse es llamada a la orden, reflejo, hora de la verdad y aquí es lo que anunciábamos y veíamos, como la hora de la verdad también es la hora de la política, que para mí era el desplazamiento, es decir, es la hora de actuar políticamente. pero claro, el drama, si quiere decir, era actuar políticamente en una época pospolítica, en una época en que la política ha perdido toda la centralidad, la política es un subsistema como mucho, ¿no? y entonces, ¿cómo pensar una intervención política en una época pospolítica? Pero es que solo una intervención política puede cambiar este mundo que va en fuga hacia adelante hacia el desastre. Entonces, aquí, entonces, la cuestión era cómo atravesar el impasse, en definitiva, era cómo atravesar el impasse. Y con Marina, que aquí anunciaba, para mí, digamos, la única, uno de los puntos quizás buenos de nuestra expresión era decir, el impasse es, ciertamente, esta impotencia, pero a la vez es la emergencia de politizaciones fuera de un marco y de unos códigos establecidos como los políticos. Y bueno, esto es todo con lo que es Amador y con Margarita. Mucha gente hemos estado trabajando desde hace años, ¿no? Es decir, parte del OCM, tal vez. Es decir, hoy día la politización no tiene que ver con la conciencia de clase, para decirlo, la política. Es decir, la politización son procesos que tienen que ver con tu vida ha sido sacudida. Y entonces, pues bueno, pues cuando aquí matan a la cantidad de gente y se les abre un vacío a todo el mundo, pues pasa algo. Lo que intentamos pensar es esto. Y bueno, y en eso estaba. Es decir, el impas se planteaba como, si queréis, como el desafío, ¿no? cómo atravesar el impas. Y nosotros terminábamos descubrir, terminábamos el prólogo de la revista diciendo, si es así, si es cierto lo que decimos, es decir, que es la hora de la política, que la hora de la política es pensar una política en una época pospolítica y por lo tanto tendrá que ser una política hecha con las politizaciones. Entonces, la cuestión de la organización pasa al primer plan. Que era una cosa que hace unos años hubiera estado con esto, tratar la cuestión de la organización. Pues claro, la cuestión de la organización no bajo la forma partido, evidentemente, pero sí bajo la forma de articulación. La articulación, si queréis, como la aproximación más tierna a la ambivalencia de lo que está viviendo la gente. Un poco estas serían las cosas. Y bueno, entonces, dicho esto, claramente, como es el impasse de los políticos como este nombre de este escenario, como en la que esto es lo que hay y a la vez lo imprevisible y la hipótesis el impasse se puede atravesar y creaba como hipótesis. Y bueno, pues después de todo lo que ha pasado y cuando analizamos la plaza de Taib y el mundo ya lo empezábamos a ver, es decir, el impasse se puede atravesar en la medida en que lo llevas más lejos y se reformula bajo otras maneras. Es decir, el impasse en Egipto, por ejemplo, el impasse era mucho más bestia que el nuestro porque estaba sobredeterminado políticamente. ¿Quién podía pensar? Pues bueno, digamos, la, entre comillas, la solución ha sido la toma de plazas. La toma de plazas que plantea la segunda espada con múltiples cosas, a pensar en relación de tiempos, espacios, de fuerzas del anonimato. La toma de plazas ha sido el modo práctico de construir un mundo en este mundo si quieres y de atravesar el paz, que no es salir fuera del paz, sino llevarlo más lejos. Pero bueno, esto es la vida, digamos, la vida es llevar la noche dentro, creo, no sabes, nunca de la noche. Pero bueno, digamos, esto sería para mí como el marco en el que se inserta lo que está pasando de alguna manera y en continuidad con este momento que compartíamos con presión, dispersión y vosotros desde otro lugar también en América Latina. Es curioso como la idea de impas es como muy común a muchísima gente. Y bueno, entonces, digamos, la suerte es que ahora no estamos frente al impas sino que estamos dentro, digamos, como, en cierta manera, atravesando. Y entonces, quizá ahora todas estas cuestiones que Marina decía, lo de aprender y tal, abrieros, ponerlos aquí y, de un modo como más potente, digamos, digo yo, no sé cómo. Sí, de hecho, lo que es interesante, o sea, lo interesante es que esta noción misma de impas tal como se ha ido formulando y como manera de atravesar la narración de la crisis es también performativa respecto a nosotros mismos y nuestras propias prácticas y lugares de, bueno, de puesta en práctica de esos compromisos de los que hablábamos, ¿no? Hace un año, supongo que a todos os habrá ocurrido lo mismo, las conversaciones entre cualquier persona que estuviera que estuviera comprometida con algún tipo de espacio colectivo o con algún tipo de proyecto de este tipo era, se nos está deshaciendo, se desintegran los contextos, aquellos que se veían y se entendían ya no se entienden, ¿no? Había como una especie de, incluso como de magia en el ambiente, magia negra, ¿no? Según Amador, de magia negra tremenda, ¿no? Que junto con esa nube de la crisis parecía que también en la realidad de cada uno y en esos mundos colectivos que más o menos estaban ensayando o pululando o poniendo en práctica todas esas formas de desafío y de compromiso parecían como haberse, no sé, entrado en un proceso de desintegración química y en cambio desde ahí, desde esa lectura digamos que rompe con la magia negra de la crisis para leerla en términos de impas es que los que estamos en impas somos nosotros mismos, ¿no? Los que, o sea, no es que estemos dentro de este impas como unidades que simplemente han cambiado de contexto, es que lo que cambiamos somos nosotros, nosotros mismos ahí también en esa nueva coyuntura. Entonces, yo creo que la pregunta no es tanto cómo nos vemos cada uno de nosotros o cada uno de estos espacios en este nuevo contexto, sino cómo somos este nuevo contexto y cómo eso que parecía simplemente una narración en negativo de una especie de una especie de proceso de catástrofe macro y micro, global y personal, social y política, es en realidad un corrimiento de tierras en el que estar ahí en ese proceso implica precisamente ponerse también bajo la misma bajo la misma radicalidad en la interrogación, no podemos ser los mismos ni movernos bajo los mismos parámetros ni estar acostumbrados a lo que ya conocíamos, sino que seguramente la honestidad con el propio desafío es estar también expuesto a tener que reinventarse, que no quiere decir empezar de cero, sino tener que recomponerse con todo, con toda esta nueva situación. Entonces, nosotros en el prólogo de este próximo número de Spain Blanc hay un subapartado que es ¿cómo se dice? O sea, como síntoma o el impas o sea, el impas es el contexto pero el impas somos nosotros y eso es condición de fuerza precisamente, no de derrota. Y ahí es donde estamos un poco también desde ya no desde un análisis de lo que ocurre allá afuera sino de lo que podemos volviendo al título de vuestro encuentro en plena interrogación en plena experimentación ¿no? de alguna manera. Cuando empezamos las lindes no estábamos en el impas estábamos en esto de la de la dispersión porque no sé si os acordáis de la primera sesión pero hicimos una primera ronda que era bueno, la soledad ¿no? Cada cual estamos en un contexto educativo distinto y en ese espacio que cada cual teníamos de alguna manera queríamos pensar que hacíamos ahí bueno, todas estas cosas que tú has contado ¿no? todas y cada una porque un compromiso o sea cómo habitábamos ese compromiso al mismo tiempo que habitábamos un espacio institucional tremendamente hostil y violento cómo movernos ahí qué otros espacios nos podíamos generar incluida las lindes ¿no? como otro espacio en el que cuestionar esa soledad cómo relacionarnos en ese otro espacio si tenía forma de comunidad si era ¿no? ¿qué era ese otro espacio? ¿qué eran las lindes? como que eso ha estado muy presente en nuestra reflexión qué forma tienen las lindes ¿no? y pero claro estábamos en esto de la dispersión que evoca es muy distinto al impasse porque evoca un escenario de concentración o sea como que dentro de la dispersión lo que estábamos de alguna manera era como un poco nostálgicas con la posibilidad de estar con otros y de estar con otros en contextos situados ¿no? no de estar con otros desde la dispersión sino la posibilidad de estar en un centro de enseñanza en el que hay alianzas en el que podemos pensar juntos y además incidir en el contexto ¿no? por eso también la invitación al colectivo situaciones porque nos pareció que un elefante en la escuela era un lugar interesante para nosotras como situado ¿no? no estar como siempre en esta porque claro a mí también esto me ha pasado desde otra experiencia en la que yo he estado desde precarias que conocéis ¿no? que es como nos juntamos en un lugar de la dispersión ¿no? entonces podemos hacer una cartografía podemos intentar pensar dónde está cada cual podemos componer una especie de mapa pero luego en realidad nuestros contextos nuestras situaciones no cambian en absoluto seguimos estando solas cada cual con sus problemas y ni siquiera podemos montar ningún tipo de batalla porque yo estoy aquí la otra está allí y entonces las batallas son como muy tal y entonces claro ahí siempre evocamos esa posibilidad de estar con otras y situados ¿no? entonces claro el impas o sea a mí me cuesta todavía pensarlo o sea que no sé que yo estoy en el otro escenario que habéis puesto claramente ¿no? de pensar eso de nos juntamos aquí y y de alguna manera yo sí siento que donde yo estoy en la en la facultad ¿no? como que sí se impone esto es lo que hay pero evidentemente dentro de esto es lo que hay si ahora mismo hay lo imprevisible de lo imprevisible o sea porque esto es yo también veo que esto es lo que hay no es muy contradictorio con lo imprevisible o sea es un poco lo mismo ¿vale? sí, sí, es otra cara claro o sea esto es lo que hay es que mañana te vas a la calle ¿no? o sea que no es como otro lugar es lo mismo ¿no? es la otra cara ¿no? y en lo imprevisible sí claro se abren escenarios de experimentación yo por ejemplo ahora con con estudiantes que nos hemos ahí juntado en un terreno que es sí que no está nada definido porque por ejemplo ahora nos estamos juntando nos juntamos en la facultad pero ahora nos vamos a sol y entonces pensamos desde la facultad pero en sol entonces sí es imprevisible pero pero lo que no tengo muy claro es qué impas hay ahí o sea que o sea quiero decir que no tengo muy claro cómo pensáis ahí el impas porque para mí como que esas dos caras son las que estaban ya en el contexto anterior en el que estábamos en el que bueno pues nos sí hacemos ensayos de juntarnos pero bueno no sé no sé lo siento no me no pero era un poco enlazar con lo que con lo que empezó las lindes que es ese malestar ese malestar que da cada cual estar en un centro distinto y no poder llevar a cabo muchas cosas pues más allá del propio aula ¿no? que lo que sí nos ha servido a las lindes es para pensar que en el aula podemos hacer experimentos eso sí yo creo que nos ha incentivado por ahí ¿no? Igual es que habíamos infravalorado el nivel de malestar quiero decir yo un poco lo que pensaba esta semana pasada eso porque si nos hemos juntado aquí todos los que estamos igual es que el malestar lo habíamos ya había mucha más que el abelón es un terreno de conciencia en lo que a nosotros nos ocupa a lo mejor la problemática sería esa conciencia que además digamos al entrador se le presupone porque nosotros estamos trabajando con malestares todo el día no solo con los nuestros sino con los de los 25 chavales que tienes delante o sea esos malestares todos los está pulsando todo el rato pero volvemos un poco a la problemática inicial de la Linde es ¿cómo articulamos nuestro malestar para que estar juntos nos haga más fuerte y luego vuelva a la cuestión que planteabas de la organización o sea ¿cuál es? ¿qué nuevas claves hemos descubierto? no sé hablando de otras maneras o dialogando de otras maneras tanto aquí como esta semana con todo lo que ha pasado ¿qué cosas nos hemos descubierto? porque yo no lo tengo nada claro todavía ¿qué papel tiene la educación o qué papel podríais jugar los educativos entendiendo como una práctica también de experimentación en esta situación de impas también un poco en respuesta también a a tu texto Santi y si dejamos de ser ciudadanos también esa experiencia de haber de repente preguntado a los alumnos en la universidad y si dejamos de ser estudiantes y yo dejo de ser la profesora y nos vamos a la plaza y todo lo que vosotros creéis que hemos aprendido aquí en clase nos sirve para hacer otras cosas para hacer un blog en la parte de comunicación para montar una serie de retransmisiones para que esto llegue a otra gente es decir pasarlo digamos no a una parte digamos de esfera si queréis si queréis más de lo pospolítico o de transformación de esa política que yo me pierdo sino de transformación también de las prácticas en su entorno más inmediato más cotidiano bueno a mí este tipo de experiencias sí que estos días me ha me ha me ha transformado en el aprendizaje ¿vale? porque de momento ellos estaban enseñando también a otros grupos de gentes que venían que querían formar parte a lo mejor de ese área de comunicación y que no sabían ¿no? y ellos empezaban también a enseñar a otras a otras gentes bueno la pregunta igual sería ¿qué papel juega entonces la educación ¿no? en estos en estos nuevos escenarios en los que empezamos a movernos como dice Cristina a lo mejor no son tan nuevos el impas también se alarga ya durante mucho tiempo porque no es algo que estemos viviendo ahora ni el año pasado sino de de una crisis más profunda de hace por lo menos ocho años y que ya no y que no tenía que ver ni coincidía con la crisis económica tampoco si era una crisis de lo social y de lo político que venía ya de atrás y de crisis de representación también